Que la vamos a reclamar y vamos a jugar una partida con ella, ¿vale? Ahí está, no la equipamos. ¡Oh, ya está! Vamos a recargar. ¡Ostras! Vale. ¡Vamos! Vale, le tapamos. Eso no va a hacer mucho daño. Y por aquí tenéis, chavales, la skin de Pug Cromal. ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Aquí os traigo un nuevo vídeo después de muchos días que lo subo vídeo. Son vídeos antiguos lo que voy a ir subiendo ahora. Que grabé, pero no subí. Aquí os traigo una de la temporada pasada de Fortnite. Realmente, con Miosculos. Con una de las skins de Miosculos. Donde vamos a reclamar a Pug Cromado. Nos sale una buena partida. Vamos con ello. Por aquí tenemos en el paso de batalla... A esta skin. Que la vamos a reclamar. Y vamos a jugar una partida con ella, ¿vale? Ahí está. No la equipamos. Y también reclamamos este aspecto. No la equipamos. Vale, le hemos puesto este estilo. Porque ya somos nivel 171. Le hemos puesto este estilo. Y vamos a intentar reclamar a la skin de Pug Cromado. Vale. Vamos a ver dónde podemos caer. Vale, creo que ya lo tenía señalado. Vamos a caer ahí. Que tenemos que hacer una misión. Que creo que es lo de recuperar salud con sorbete. Vamos a ir a esta tirolina y subimos para arriba. Vale. Y por aquí pillamos esto. Ahí nos dan 6000 de experiencia. ¿Veis? Ahí tenemos... Que de la anterior partida... Bueno, que no la he grabado. También me había pillado con sorbetes. Y nos queda nada para subir... Al siguiente nivel. Yo creo que con dos barriles más... Conseguimos subir de nivel. Aquí la tenemos. Para que lo veáis... Cómo subimos de nivel. Nivel 172. Ahí está. La skin de Pug Cromado. Ya la tendremos en nuestra taquilla. Y ahora vamos a ver... Vamos a buscar gente yo creo. O... A lo mejor equiparnos un poquito mejor... Y curarnos a tope de... De escudo. Vamos a ir a buscar gente... E intentar ganar la partida rápida. Uy. Creo que ha escuchado alguien. Está... Arriba. Vamos a pillar esta. Vamos a recargar. Ostras. Vale. Vale. Quedamos... Ahora mismo... 10. Y... Sigo con una kill. Pues la verdad que no... Desde que he entrado a la casa... Porque me iba super mal el pin. No he encontrado a mucha gente. Por aquí no sé si habrá alguien. Me puede dar un susto bastante grande. Cómo subo y me como a alguien aquí. No. Vale. Uy. Hay un cofre aquí. Cofre épico. Justo se están pegando ahí. Vamos. Vaya robada de kill. Arrobachón. Bueno. Hemos metido 172 y luego 30. Casi le damos ese snipazo también. ¿Viene uno? Atento que viene. Vamos a escondernos. Que nos llevamos un muchazo. Va a intentar subir. La rata. Míralo. No sé si pirarme porque viene el... Sí. Yo creo que me va a pirar. ¡Ostras! No, hombre. No. Esto no. Corre, 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 corre. Dios. ¿Van todos a por mí o qué? Nada. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Voy a empezar a hacer cubos como un... ¿Cómo se llama? Dios. ¿Vale? ¿Se lo liamos? Vale, se lo hemos liado un poco. Vamos a pillar el escudo 50. Para escondernos aquí. Creo que no nos han visto. Quedan dos, eh. Ojito. ¿Se están curando por ahí? Nos quedan... Solo tres construcciones. Tenemos que ver si se han... Por ahí. ¿Qué está aquí? Voy a coger uso posible porque esto... No tenemos... No tenemos... Hay que buscar... Hay que buscar material que no tenemos. Bueno, menos mal que no me está puseando. ¿Vale? Esto por aquí. Nos curamos aquí. Yo creo que va a ser mejor ir así, eh. ¿Nos ha visto? No. Pues sí. Vale, aquí no. A ver dónde va la tormenta. Vale. Le favorece a él. Vamos a tener que ir... Eh... Pillándote... Techo. Sí. Poniendo ahí techos. Intentar subir como sea. Ah, mira. Él también está haciendo construcción. Vamos a hacer doble rampa aquí. A ver si no nos la tiran. Pues... Ah, te lo digo. Ya te lo hacen. Vamos a burlarlos. Y volvemos a construir aquí. Vale. Creo que la altura... La tengo, la tengo. No. Vale. Volvemos a tener la altura. Él no quiere la altura. Vale. Se ha costado el noco metal porque ya no le queda piedra ni... Ni madera. Vale. Vamos a gastar todas las balas que queramos porque estamos a tope. Ha ido abajo del todo. No sé si querrá tirar... No creo que quiera tirar todo, ¿no? Sí, mira. Ahí está. Está intentando tirarlo. No, pero le va a ser imposible yo creo. No. Vale. Esto va a ser una partida de... Una final de desgaste, ¿eh? Agastarle todos los materiales. Vale. 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 Vale, que pasa que tengo que arbajar, ¿eh? Tengo que arbajar un poco Vale, aquí ya no tenemos peligro de caernos Atentos porque puede dar la partida el spray El spray puede dar la partida Lo bueno que a él le tarda bastante en recargar el salpito Un escopetazo de estos dorados le revienta No sé si tendrá él la misma Están intentando subir Vale, le tapamos Eso le va a hacer mucho daño No, no sé cómo le atar Se ha matado Ay, Dios, vaya partida Pues ahí tenemos la victoria Victoria que nos dará La skin de punk cromado Y por aquí tenéis, chavales La skin de punk cromado Y yo creo que La voy a equipar Para ver cómo queda Y ahí tenemos nuestra skin De punk cromado Muy guapa, eh Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Con una win un poco rara Y bueno, ahí tenéis La skin de punk cromado Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Gracias por ver el video.